¡Hola a todos! Espero que estén muy bien, bienvenidos a este capítulo bonus de Pokémon Adventures Red Chapter Y sí, en esta ocasión vamos a jugar lo que sería la demo de la Beta 12 Que como pueden ver, cambió hasta la intro y todo, está genial Y veamos qué tal Ok, en Vermilion City, que no me acuerdo cómo era en español, Vermilion No era Carmín, bueno, no importa En el año 2002 Escapar sola me va a tomar toda mi fuerza Pero no tengo intenciones de irme con las manos vacías No me digas, Dioxys Es correcto Dioxys, la entidad 2, es un Pokémon con una fuerza increíble ¿Cómo dejaste que escapara tan fácilmente? Eh, no fue fácil para Dioxys Eh, renegar de su libertad ¡No voy a dejarte! ¡Gasp! Oh, Silver, este es Silver Wow, vaya vaya Jejeje Algo inesperado ocurrió Mientras ellos se quedaron atrapados en el ataque de Dioxys Dioxys ha escapado Pero parece que algo de igual valor Que conseguí algo de igual valor de regreso, por así decir Bien hecho Están ahí Están ahí, ahí estaba Red, Blue, Yellow, Green y Silver Y eso ocurrió en el arco de... Eh... Rojo fuego y verde hoja en el manga Y bueno, 5 años antes estamos acá viendo un pequeño Red Viendo la televisión Tratando de capturar un Articuno Y el Articuno escapó Jeje ¿Qué? ¿Qué? Oh, jovencito Ponga ese control abajo Y ve afuera a jugar Pero estoy cerca de capturar al Pokémon en el juego No hay peros, jovencito Ve afuera Y toma un poco de aire fresco ahora Sí, mamá Ok, qué lindo Red chiquito Oh Odio cuando me llama jovencito Yo tengo un nombre Y mi nombre es... Wow, el comienzo estuvo brutal Me gustó mucho Jeje En serio Necesito volver a leer esta parte del manga La parte de rojo fuego verde hoja Aunque lo malo es que viene después de la parte de Ruby Saphir Y empezar de ser... Es bastante lejos, pero no importa Vamos acá a poner las opciones Voy a poner esto rápido El sonido está en mono, no sé por qué, pero bueno Y el frame Bueno, rojo porque estamos jugando Red Adventures Así que nada, vamos a salir Hacerle caso a nuestra madre Por acá Red Qué lindo Red chiquito Ok, creo que todo esto está mejor ¡Oh! ¡Poli! ¡Poli! Dice Poli ¿Eh? ¡Poli! Oh, ¿estás asustado? ¡Poli! Está bien, pequeño No te voy a lastimar ¡Poli, Poli! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres venir a casa conmigo? ¡Poli, Poli! Ok ¡Adiós, abuelo! ¡Oh! El profesor es muy joven ¡Je, je! ¿Mamá? ¿Papá? ¿Dónde están? ¡Lá! ¿Ah? ¿Mamá? ¿Papá? Cinco años después Ok, amigos Somos oficialmente Bueno, estamos oficialmente asignados Por La región de Canto Para la Liga De la Meseta Niel Como sea En cinco meses Vamos a enfrentarnos A entrenadores realmente fuertes ¡Poli, Poli! ¡Ja, ja, ja! No te preocupes, amigo Yo no tengo miedo Vamos a derrotar A todos los que se interpongan En nuestro camino Después de todo Somos los mejores En Pueblo, Poleta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y! ¡Oh, Arceus! ¡Mi Arceus! Ok ¿Cómo decirlo a mi Dios? Interesante ¡Oh! Solamente entra Esta estúpida Pokeball ¡Ja, ja, ja! Vamos, amigo Vamos a ayudarla a ella ¡Poli! Ok, Bola ¿Qué pasa? Eh, ¿por qué sigue saliéndose De la Pokeball? ¡Me rindo! ¡Me rindo! Tienes que debilitar Al Pokémon Antes de intentar Capturarlo, ¿sabes? ¿Me puedes ayudar? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, no hay problema Vamos por el Poli World ¡Poli! ¡Wow! Eh, tienes un Pokémon ¿Tiene un nombre? Eh, claro que lo tiene Mi amigo Tiene un nombre Que es... Bueno, sí Se llama Poli A ver, así Poli ¿Era con I? ¿O era con Y? Bueno, no me... No importa No me acuerdo Se llama Poli Ok, aquí vamos Vamos a luchar acá Contra este Nidorino Bueno, ya aquí hay un cambio En la beta anterior En la beta anterior Poli conocía Rayo Hielo Y esta vez no Pero Nidorino Está en nivel 1 Así que es más fácil Derrotarlo Por si acaso Lo dormimos Musa Ahora Burbuja ¡Wow! La demo está muy bien Me gustó que empezara Con el arco De rojo fuego Verde hoja Está genial Vamos Nidorino Cae Ok Perfecto Ve Pokeball Oh Mi Arceus Lo lograste Ok Le dimos Pero era un Nidorino No dijo Nidorina Pero no importa Aquí tienes Oh, gracias Déjame curar a tu Pokémon Oh, qué amable Gracias Jejeje Voy a jugar con mi nuevo Pokémon Vale ¿Qué deberíamos hacer ahora, amigo? Puli Ajá Así que quieres pelear, ¿verdad? Ok Vamos a buscar entrenadores En el bosque Vamos allá, pues Creo que esto también se cambió Los gráficos ¡Ja! Cuidado tú Pequeña sabandija Oh, lo siento Estoy buscando Pokémon Fantasma ¡Piérdete! Oh, ese tipo tenía Pokéball Debe ser un entrenador Puli World Eh, descansa Vamos a encontrar unos Pokémon Para Batallar A ver, ¿y tú qué me dices? Hmm No hay señales del Pokémon Fantasma Aquí ¡Hey! Tú no eres parte de nuestro grupo Ok, no Que loquito él Pero bueno ¿Oh? Eh Podría jurar Que había alguien Detrás de mí ¿Qué? Es este Pokémon Fantasma Que esos tipos Están buscando ¡Niou! ¡No! ¡Espera! ¿A dónde se fue? Vamos a ver Nos metemos por aquí Y... ¡Wow! Es el Pokémon Fantasma ¡Oh, no! Alguien se me adelantó Charmander ¡Regresa! ¿Mmm? ¿Qué estás haciendo? ¡Casi lo tenías! ¡Fuera de mi camino! ¡Es mi turno! Ok Ok, vamos a pelear Contra Mew ¡Wow! Está en nivel 5 Y está lloviendo Ok, ok Pusemos Hipnosis Uy, se transformó No me gusta No me gusta nada Ok Ok Por lo menos se durmió Vamos a ver Cuánto le quitamos Con Pound Vamos Pully Tú puedes Vamos a pasarlo rápido No le tengo paciencia Vamos Pound Hasta que se muera No Vamos a usar Hipnosis ¡No! ¡No falles! Ah, no, no, no Falló él Es que lo pasé rápido No lo vi Vamos Pound Hasta que se muera Yo sé que puedes Pully Sí, se puede Sí, se puede Uno más ¡No! Pero qué troll No le faltaba nada para morir Vamos Pully Está solo un golpe Vamos Pully Tú puedes Pully Ok, está durmiendo ¿Hasta cuándo vas a dormir? Vamos Pully Despierta Bien Ya está Derrotamos a Mew Bueno, es una derrota Imaginaria realmente Porque en verdad Red pierde Pero no importa ¡Fuck! Eh, no pudiste ver Lo de la batalla Que acabo de tener Yo sabía que Era mucho más fuerte Que yo Esa es la razón Por la que llamé De vuelta a mi Charmander Yo Perdí Siempre conoce Tus limitaciones Si no lo haces Solamente lograrás Derrotarte a ti mismo Un buen consejo Supongo Eh, no puedo creerlo ¡Ferdí! Oh, mucho frío Eso es lo que sucede Cuando juegas en la lluvia No estaba jugando Mamá Estaba entrenando Entrenando Hmm Eh, bueno Sería algo así como De tal palo Tal astilla Eh, sí Como si yo fuera Tan bueno Tan buen entrenador Como mi padre Hmm Oh, honey No dudes en ti mismo Voy a ver A profesor Oak Ese científico extraño Red Eh No, yo te No te Críe Para que Te burlaras de otros Lo siento Y por qué Necesitaría verlo De todas formas El profesor Oak Estudia los Pokémon Eh, podrías aprender Una cosa Dos de él Paso Red Eh, estaba bromeando Voy ya Vamos Amigo Ah, por cierto Red Te compré Ropa Si quieres cambiar Tu ropa Eh, presiona Ah, cuando Este frente A este Rupero Por así decir Ok, me voy ahora Cuídate Qué linda Mi mamá Me compró ropa Y sí Podemos cambiar Oh, la apariencia De Del arco De FireRed Y Y Leap Mean Bueno, no importa Rojo, fuego, verde, hoja Y Oh, me gusta Este aspecto Vamos a dejárselo Vámonos de aquí Y ahora tenemos que Visitar al profesor Oak Que Está Acá Oh, el abuelito De labra Oh Este es el Laboratorio Del loco Del profesor Oak Bueno, pues sí Ahí están las Pokédex Y hay Pokémon Ahí Yo pensé que sería un poco más desastroso Pero no Está bastante organizado todo Ok, aquí están todos los Los Pokémon Aquí dice Este es un Spearow Oh, estas aves son muy agresivas Escuché que estas aves atacaron A un chico con su Pikachu En la ruta 1 Una vez hace tiempo Están hablando de Ash Obviamente Este es Chigripov ¿Eh? Oh, tiene un marcador Pues sí Oh, dicen que Cubone Carga El Cráneo de su madre ¿Y qué sucede Si la madre tiene más de un bebé? Sí, muy buena pregunta Oh, genial Este es un Bulbasaur Debería Cogerlo Pues sí ¿Qué estás haciendo? Eres un ladrón ¿Verdad? ¡Wah! ¡Tú, idiota! ¡Uf! ¡Grr! Mira lo que has hecho Lo siento Solo otra de las de regreso Ok Corre red Que te regañen Quizás fue muy duro Oh, miren a Squartle Que está solito Pobrecito A ver Vamos por aquí ¡No! Aquí está Uno de los Pokémon Que escaparon Jigglypuff Ah, pero yo creo que Yo no sé si Sí, Polly No está totalmente bien Así que vamos a curarlo Rápidamente Y veamos Que quiere ese Jigglypuff ¡Oh! ¡Wow! Este es el Pokémon También cambió Está bonito Vamos a enfermera Cúrame Perfecto Bueno, apareció La Pokémon ahí Y fue rápido Vamos a pasar por aquí Hay otras enfermeras Por aquí La habitación de atrás Tiene suplementos Médicos Para los Pokémon Y tú me dices Ah, bueno La habitación de atrás Es para los pacientes Que se quedan de noche ¡Oh! ¡Qué interesante! Está bonito Me gusta el centro Pokémon aquí Está como grande Ok, ahora sí Vamos a enfrentarnos A ese Jigglypuff Que realmente No me gusta mucho Pero bueno Ok, aquí está Jigglypuff Me da la impresión De que está en nivel 5 Y bueno Polly Ok, hay un glitch Polly aún no conoce Nada útil Vamos ¿Por qué fallas? ¡No! Bueno, se sube la defensa Vamos a usar Hipnosis hasta que se duerma No, pero porque falla Lo va a pasar rápido ¡Vamos! En cualquier momento Le doy con la hipnosis Lo sé Ahí está Perfecto Ahora vamos a usar Burbuja Porque se subió su defensa Y qué pesado es Vamos Burbuja ¡No! ¿Qué tiene? ¡Qué pesado eres! Jigglypuff Vamos Falta poco Bien, le bajamos la velocidad Y despertó No puede ser Que troll eres Rápidamente Polly No le queda nada Para morir Despierta Despierta Polly Bien Despertó Y ya está Derrotado Jigglypuff Por fin Excelente Ya tengo Ok Era un Spearow Un Q1 Y Volvasor Por aquí está Spearow Viene contra Spearow Sí ¿Por qué me miras así? ¡Wow! Bueno Nos atacan Nos ataca Un Spearow Ok Polly Vamos a usar Burbuja Vamos ¿Cuánto le quitamos? Bueno, le quitamos más Que antes Burbuja rápidamente Burbuja otra vez Y ya está Spearow Derrotado Perfecto Y ahora Ok Se va Y Hay que buscar A Volvasor Que debe estar Por el bosque Si no me equivoco Por aquí Por allá Ahí está la chica Con el nidorino Arriba está El profesor Oak Veamos Por aquí Por acá ¿Será que encontramos A Q1? Ajá Aquí está Q1 Aquí está Te encontré Bueno Q1 debería morir Rápido Con ataque Burbuja Y tal Vamos ¿Cuánto te quito? No sé Bueno Más de la mitad Un ataque más Y listo Baja el ataque Pero da igual Porque burbuja Es especial Perfecto Q1 fue sencillo Y Perfecto Oh Ahora ¿Dónde está Volvasor? Ahí está Se va corriendo No Vámonos Por aquí No sé si hay un atajo O algo así Oh Hay un objeto Ok Semilla milagro Para aumentar La potencia De los ataques Tipo planta Si no me equivoco Vámonos por aquí Red Veamos Acá Oh Vuelvasor Te tengo No dejes que se escape Vuelva Ok Voy a Conseguir de vuelta Vuelvasor Oh No lo vas a lograr Porque ladrón Pero yo no Lo siento Entre esos laboratorios En invitación Y siento Haber perdido A sus Pokémon Pero los voy a Conseguir de regreso Oh Eh Bueno Es muy tarde Para eso Ya dejo Por la paleta Pero no Me puedo rendir Tengo que ir Detrás de él Espera Eh ¿Crees que Te voy a dejar Por ti mismo? Voy a ir contigo Ok Y Después de que Consigamos A Volvasor Eh Creo que Vamos a tener Una charla O algo así Por lo que dijo Y bueno Ok No te atrevas A correr Eh Porque no voy a ser O sea No va a ser capaz De seguirnos Aparentemente No pero si no sigue Estamos corriendo Wow Por aquí hay Doduos Mi nombre es Chocobo Y yo corro Un Doduo En la granja De aquí De la ruta 1 ¿No crees que Doduo Es un Pokémon interesante? Claro que sí ¿Por qué no? Está Chévere A ver Por aquí arriba No sé A dónde meterme Por aquí Por allá Ah Aquí hay un objeto Una poción Hay varias cositas Distintas Y eso me gusta Aquí encontré Un Pidgey Pero nada Vamos a huir 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 Y ya está Vámonos Por acá no hay más Nada Es por acá Entonces Vamos Red Por aquí Bien Llegamos A una ciudad nueva Ciudad verde Ya estoy En Ciudad verde Y no Hay señales De Bulbasaur ¿Dónde podría estar? Escondido Quizás alguien Lo ha visto Ok Vamos a separarnos Y buscar a Bulbasaur De esa manera Cubriremos más terreno No te atrevas a correr Ok Eh A ver tú Ay Qué linda Es Yellow Me encanta Oh Bulbasaur Se va ¿A dónde está yendo? Eh Por aquí Debe estar en el gimnasio ¿No? Sí Wow Qué bonito El gimnasio lo remodeló Y está muy bien Mmm ¿A dónde fue? Oh Pulbas Bien Lo encontré ¿Mmm? Oh Qué estatua tan extraña Oh Sí Muy importante Esto de la estatua Que creo que en la versión anterior No estaba O no lo mencionaba Mejor dicho Volva Me dice Pulbasaur aquí Profesor Oak Ok Lo tomaré desde aquí Ven conmigo Con papá Pequeño Pulva Ok Lo ataca Uf Es en serio Soy tu dueño No tengas miedo Pulbasaur Por supuesto Que estás nervioso Es la primera vez Que estás afuera Eh Tú estás separado De los otros Pokémon de laboratorio ¿Verdad? Eh Y no has visto Nada fuera De este Nada vivo Fuera de este Profesor ¿Verdad? Profesor Ose que hay que Eh Ah Eres un buen chico ¿Tienes hambre? O es Un macho salvaje What the fuck Bueno ¿Qué? Eh ¿Cuál es el mejor ataque De Volvasaur? Hmm ¿Y ahora qué? Oh Espera Ya lo tengo Volvasaur Tiene el bulbo Y donde hay Luz solar Tengo que intentarlo Pues sí Vamos allá A luchar contra este macho Nivel 5 Usemos Hypnosis Para dormirlo Y bueno Vamos a cambiar En el manga Saur Volvasaur El que Lo derrota Así que Oh Está en nivel 7 Por cierto Genial Sigue durmiendo Excelente Usemos Sí Sabía que conocía Rayo solar Veamos Cuanto le quita Sigue durmiendo Muy bien Vamos Cae Machouk Excelente Con un crítico Y todo Jaja Muy bien Ok Conseguimos 25 puntos De experiencia Oh Eso fue Rayo solar Sabías Sobre el ataque Rayo solar De Volvasaur No Simplemente Lo supuse Sabes Las plantas Convierten La luz solar En energía Así que Bueno Este Este chico Tiene Una planta En su espalda Así que Oh Así que Simplemente Lo Dedujiste Jajajaja Bueno Lo he decidido Este Volvasaur Es tuyo Eh Parece que Le gusta bastante De todas formas En serio Oh Genial Vamos a darle un mote A Volvasaur Claro que sí Te vas a llamar Saur Aquí Rápidamente Mi nuevo Saur Y ya está Eh Pero primero Eh Necesito dejar esto Claro Yo no entré A su laboratorio Pokémon Para robar Pokémon Solamente Quería que me enseñara A ser un mejor Entrenador Pokémon Verá Ayer ¿Qué? Oh Ya veo En serio No puede ser Verdad Ya veo Ok Eh ¿Sabes lo que se Necesita para ser Un gran entrenador Pokémon? ¿Eh? Eh Se necesita Tener un montón De trucos Astutos O un montón De poderes En tu arsenal ¿Eso es lo que tú crees Que se necesita Para ser un Gran entrenador Pokémon? Hmm Eh Si tú crees Que eso Es lo que hace A un entrenador Eh Estás bien Mal Lo que se necesita Para ser un gran Entrenador Pokémon Está en tu Corazón Es la conexión Que tienes Con tu Volvasaur Ese sentimiento Que viene Desde adentro Es la llave Para convertirse En un gran Entrenador Pokémon ¿Cuál es tu nombre Chico? Red Señor Ok Aquí tienes Red Bien Red consiguió La Pokédex Esta es la Pokédex De una enciclopedia Pokémon De donde sea Que vayas Y conozcas A un nuevo Pokémon Se registra Automáticamente Ok Aquí tienes Todos los datos De los Pokémon Y Solo Ah bueno Solo de esa forma Se convertirás En un gran Entrenador Consiguiendo Más Pokémon Para la Pokédex Wow Yo como Uno de los mejores Eh Red Ajá Si quieres Recolectar Todos los datos De la Pokédex No puedes quedarte Solo en En polo paleta Tienes que expandir Tu territorio ¿Por qué no empiezas Con el Bosque Verde? Que está al norte De Ciudad Verde Eh Ok Podrás encontrar Pokémon Que no has visto Antes Y además Aparentemente Ahí es donde ¿Donde Qué? Ajá No importa Eh Te veré luego Red Ok Aquí vimos a Blue Blue Que bueno En la nueva versión Se va a llamar Green Como en el manga Pero bueno Como esta es la demo Aún no lo ha cambiado Hmm Eh Fue debilitado Por el ataque De Charmander Eh Que debería ser Algo así No leí lo otro Que dijo Pero no importa Eh Charmander ¿Puedes sentirla? Quizás Se haya ido Era ella Está aquí Vamos Charmander Wow Seguramente Se trata del Kangaskan Bueno Voy a dejar hasta acá Esto fue un video Para que vean Más o menos Cómo está quedando El nuevo La nueva beta Que prácticamente Es un hack nuevo Está comenzando Desde el principio Pero Bueno Si te gustó Estable a like Suscríbete Y comenta Y si no puedes Comenta De qué manera Puedes mejorar De cualquier forma Muchas gracias Por verme Y si Ya el próximo Martes Tendremos Una nueva serie De Pokémon Que espero que le den Todo su apoyo Y pues Eso sería todo Nos veremos La próxima vez Adiós ¡Suscríbete al canal!